Hola gente de YouTube, hoy te voy a enseñar cómo monetizar los videos cortos, los shorts. Hoy en día, actualmente, YouTube está enviando a todos los creadores que ya forman parte del programa de socios de YouTube. Me refiero a que cuando ya tienes monetizado tu canal de YouTube, está enviando ahora sí que sus nuevas políticas para que las aceptes. Al aceptarlas, vas a poder monetizar tus videos shorts, entre otros. Vamos a hacer lo siguiente, vas a entrar a Google, vas a entrar a tu canal de YouTube, enseguida le das un clic aquí al icono de tu canal, y te vas al apartado donde dice YouTube Studio. Aquí te va a aparecer YouTube Studio. Una vez que ya estés dentro de YouTube Studio, te aparece esta portada, esta presentación, esta ventana, Enseguida en la parte de arriba, te debe de aparecer este anuncio, que aquí estoy seleccionando, pero tened en cuenta que yo soy de México, quizás si tú eres de otro país, quizás, quizás todavía no te aparezca. Pero, si tu canal ya está monetizado, tarde o temprano te va a aparecer a todos los del mundo. Enseguida gente, le damos aquí en revisar y aceptar. Aquí, lee todo, lee todo. Tenemos, bueno, YouTube nos da un gran periodo para aceptar los términos. Vas a darle al paso uno, lee todo. Yo ya leí el contrato, le das aquí en revisar. Paso uno, le das en revisar, lee todo el contrato, las condiciones y acéptalas. Marca esta casilla y le das a aceptar. Enseguida te vas al paso número dos, revisar, te desplazas hasta abajo y le das a aceptar. Y le das a aceptar. Aquí le das a enviar la solicitud. Listo. Enseguida te vas a ir aquí a donde dice ir a activar o hacerlo más tarde. Te recomiendo que lo active rápido, para que rápidamente comiences a obtener los ingresos en los anuncios de los shorts. Aquí dice, mira, ir para activar. Te lanza esta ventana. Aquí le das en activar. Te desplazas hasta la parte final. Le das a aceptar. Marcas esta casilla y le das a aceptar. Listo, gente. Así de fácil, así de simple. Todo short que subas, de interés, no sé. Se le van a poner anuncios en automático. Y a partir de ahí, pues estarás generando ya dinero extra. Bueno, gente, nos vemos. Ánimo, no olvides suscribirte al canal.